Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Cada vez que yo recibo una llamada de ustedes con una situación de dolor, de angustia, de aflicción, es siempre un problema, porque todos tenemos un problema que resolver cada día. Hoy vamos a hablar de un tema también que es muy importante, que son esos terremotos que te vienen en cambio desde adentro. Cuando estás bien y de pronto sientes que hay un terremoto en tu vida y dices, terremoto, y que es, has sufrido un ataque de pánico, sientes que todo te colapsa, te da miedo, terror, angustia, son tantas emociones que en ese momento convergen y tu vida cambia de un momento a otro. Para ese tema, para ese problema, tenemos muchas soluciones. Y hoy he invitado a una linda amiga, ella es Soraya Aguilar, es psicóloga. Soraya, bienvenido a nuestro programa, Karina en Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un gusto para mí estar aquí, Karina, y le agradezco a ustedes y a usted por invitarme. Bueno, es un placer, Soraya, y queremos hablar de este tema. Vamos a orientar a los televidentes con qué hacer cuando tienen ataque de pánico y qué hacer cuando tienen ataque de ansiedad. Parece que es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Se la vamos a preguntar a Soraya. Hay que recordar que la crisis de pánico usualmente dura un par de minutos. Se va a acabar. Esta sensación de que me voy a morir, no lo voy a superar, tiene un fin. A diferencia de la crisis de ansiedad, que esta va creciendo, los síntomas son poco a poco, y llega un momento en el que es insoportable, pero así como creció, va a bajar. Así que tenemos que tener muy presente esto, y nos va a permitir superar de forma más tranquila y evitar que nos suceda otro traque de pánico en un futuro. Muy bien, eso que nos está diciendo Soraya es muy importante que usted ponga atención, porque la crisis de ansiedad, tal cual como ella lo dice, es de poco a poco. Sin embargo, eso de poco a poco puede ser que también se extienda de días a días. A veces una crisis de ansiedad puede ser que aparece hoy lunes o domingo, y todas las semanas usted está con esa crisis de ansiedad. Así como aparece, también va a ir disminuyendo. Y como ella lo mencionó muy bien, el ataque de pánico es que de pronto se está caminando, o puede ser que está bajando las escaleras, o está cocinando, y siente como un terremoto que se produce en su cuerpo, en su parte interna. Y a veces, inclusive mis pacientes han gritado terremoto, cuando han estado en el trabajo, ¿qué les ha ocurrido esta situación? Y la gente se los ha quedado mirando y le ha dicho, no, no pasa nada. Y es mi paciente que ha entrado en crisis y en ese momento ha descubierto que está sufriendo de ataques de pánicos. Entonces, esto que le estamos orientando, es muy importante que usted lo sepa para que busque ayuda. Muy bien, Soraya, tiene este ataque de pánico. Este ataque de pánico es momentáneo y tiene que saber el paciente, la persona que nos está viendo, que le va a durar unos minutos y que le va a pasar. ¿Qué hay que hacer para controlar esos ataques y que no venga nuevamente? ¿Van a surgir nuevamente o no? Ok, listo. Hay que entender que el ataque de pánico tiene dos tipos de causales, de forma repentina o de forma no esperable. Puede ser esperado, como no. Cuando es esperable, tal como la crisis de ansiedad, ambas comparten esa característica, uno tiene que entender que suele ser por mucho estrés en la vida, por cambios o crisis normativas o paranormativas. ¿Qué es eso? Es cuando realmente uno tiene un cambio en la vida brusco, como un nuevo nacimiento de un miembro de la familia, como un cambio de trabajo, como la muerte de un ser querido. Entonces, este tipo de crisis nos genera una acumulación de estrés que puede explotar en un ataque de pánico o puede desbordarse en una crisis de ansiedad. Así que precisamente hay que tener en cuenta estos factores de riesgo, como también cuando se consume drogas, cuando se consume medicamentos o suplementos. Hay que tener mucho cuidado porque estos terminan posiblemente en crisis de ansiedad o ataque de pánico. Muy bien. Vamos a explicarle al público, para que no se confunda, qué hacer cuando tiene un ataque de pánico. Y en el otro bloque vamos a hablar sobre qué hacer con las crisis de ansiedad, para que puedan tomar nota y puedan buscar también ayuda. ¿Qué hacer si tiene un ataque de pánico? Cuando hay un ataque de pánico, lo primero es reconocer lo que se está sintiendo. Uno tiene que entender, ok, estoy atravesando un ataque de pánico. Entonces, una vez se lo reconoce, uno puede tomar alternativas, como por ejemplo, respirar profundamente, pese a que en ese momento uno sienta que se va a ahogar, tiene que regular su respiración. Muchas veces a ciertos pacientes míos les ha servido usar hielo en las muñecas. Eso regula la temperatura corporal, que muchas veces nos entra una ola de calor en estos ataques de pánico. Entonces, el hielo en las muñecas sirve bastante o mojarse la cara, mojarse las manos y sobre todo, aunque muchas veces no se lo sienta así, buscar ayuda. Buscar una persona que nos acompañe en caso de que el ataque de pánico nos supere y podamos desmayarnos o algún tipo de cuestión así. Muy bien, muy buena recomendación. Nos vamos a ir a un corte con esto que nos acaba de decir Soraya. Pon atención, tome nota. Hay ataques de pánico que usted ya conoce que está sufriendo y que en cualquier momento pueden aparecer. Entonces, aprenda de la experiencia. Hay ataques de pánico que surgen de un momento a otro. Usted nunca se lo esperó y por eso es la crisis, el pánico de que usted cree que se está muriendo. Sin embargo, tome asiento, agárrese de la silla, agárrese de la mesa, tome asiento, busque ayuda y sepa que eso va a pasar. Aunque no lo quiera aceptar, eso va a pasar y lo tiene que repetir y repetir en su mente o con sus palabras. Esto ya va a pasar, esto ya va a pasar, esto ya va a pasar. Como cuando hay un terremoto en la casa, un temblor y usted grita, se asusta y viene otra persona y dice, tranquilos que esto ya va a pasar, ya va a pasar. Lo mismo usted tiene que hacer en el caso que tenga un ataque de pánico o que esté viendo a un ser querido o un compañero de trabajo con un ataque de pánico. Decir firmemente, tranquilo, esto ya va a pasar. Es como dar una orden, esto ya va a pasar. Respira, esto ya va a pasar. Con eso nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en casa y estoy con nuestra querida invitada, con Soraya y ella es psicóloga. Estamos hablando del ataque de pánico que ya dimos una explicación concisa y precisa en el primer bloque y en este momento vamos a hablar sobre esa ansiedad, esos ataques de ansiedad. ¿Cómo se van produciendo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué debe hacer una persona que dice, estoy en crisis, me siento decepcionada de la vida, no quiero salir? Bueno, que lo explique Soraya. ¿Qué debe hacer? Vamos. Bueno, una crisis de ansiedad se diferencia de un ataque de pánico, como ya hemos mencionado en el anterior bloque, por muchas veces la duración. El ataque de pánico dura segundos minutos. La crisis de ansiedad dura minutos, horas e inclusive hasta días. Entonces hay que aprender a cuidarnos en ese sentido. Muchas veces la forma de regularnos en una crisis de ansiedad para que esto se regrese a niveles normales es con la prevención. Es decir, hacer ejercicios de relajación diarios nos puede ayudar muchísimo. La respiración consciente e inclusive la práctica de otras técnicas como mindfulness o aromaterapia puede hacer lo que le funcione a la persona realmente. Puede hacer que esta persona aprenda a estar consciente en el presente, ya que como dice la literatura, muchas veces la ansiedad es un exceso de futuro, algo muy anticipatorio, que estamos muy, no en el presente, sino en el futuro. Entonces el estar y practicar cosas que nos hagan estar presente puede ayudar muchísimo a prevenir estas crisis de ansiedad y los hábitos saludables claramente. ¿Cuáles? ¿Cuáles hábitos? Los hábitos saludables como hacer ejercicio constantemente, al menos 30 minutos al día, como el tomar agua, porque muchas veces el agua, como le comentaba, es una reguladora del estado de calor que uno tiene por dentro. Y no fumar, no beber en exceso, debido a que esas sustancias pueden alterarnos y hacer que seamos más propensos a sufrir una crisis de ansiedad. Muy bien, cuando tú tienes un paciente con crisis de ansiedad, ¿qué le dices para calmarlo? ¿Qué le dices para que pueda aceptar el tratamiento? Listo, la crisis de ansiedad y los ataques de pánico deben de ser reconocidos en primer lugar. Si uno los niega, si uno dice, no, no es un ataque de pánico, es otra cosa, no me voy a morir, no, es mi culpa, porque muchas veces la ansiedad viene con mucha culpa. Entonces hay que reconocer, esto es un ataque de pánico, esta es una crisis de ansiedad, ya va a pasar, me voy a regular y sobre todo una técnica que me gusta ejercer muchísimo a mí es el corte de pensamiento. Tenemos un montón de ideas corriendo por nuestra cabeza, entonces hay que decir, no, basta, o cualquier tipo de técnica con las manos o con la boca que indique que vamos a cortar ese pensamiento, nos ayuda a estar de nuevo presentes y decir, ok, no, basta, estoy en mi cuarto, ya va a pasar, estoy tranquilo en mi cama y puedo volver con mi rutina a diario. Muy bien, muy bien, eso que está diciendo Soraya es efectivo porque es el poder de la palabra hablada y funciona muy bien, usted tiene que, cuando viene esa ansiedad, recordar la ansiedad es el temor al futuro, ¿sí? Se está constantemente pensando, 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 pensando y hay ese temor, miedo y temor, miedo pasado, temor futuro. Entonces son esas dos grandes emociones que usted tiene que tener en cuenta de que por qué tengo temor, qué es lo que me va a ocurrir, qué es lo que me va a pasar, alguien me va a venir a castigar, alguien me va a venir a hacer algún problema, alguien me va a venir a maltratar, hágase esas preguntas para que aterrice esa emoción que está experimentando de temor, porque son muchas emociones que están guardadas de sufrimientos que también ha tenido, de experiencias negativas, de falta de amor, falta de amor no es que hay alguien no me ama, falta de amor es el maltrato, los momentos difíciles en la vida con la familia, con los seres queridos, entonces todo eso se va acumulando y va creando estos sismas que se llaman ataques de ansiedad. Entonces usted tiene que tener claro eso que le está diciendo Soraya y diga, a ver, ¿qué está pasando? Estoy aquí en la casa, todo está bien, nada más lo va a ocurrir y simplemente no quiero sentir estas emociones, no acepto estas emociones negativas y todo ya va a mejorar. ¿Eso funciona? Sí, realmente el corte de pensamiento de estas ideas rumiantes, estas ideas que nos están carcomiendo la cabeza pueden ayudar muchísimo y sobre todo el aceptar que es pasajero, que ya va a suceder y voy a volver a estar bien. Muy bien, entonces le podemos dar una afirmación para que pueda reemplazar ese virus que tiene en la cabeza, este virus que tiene una parte emocional. ¿Con qué afirmación como antivirus le podríamos reemplazar esos pensamientos o sensaciones negativas? Inventémonos uno. Hay una que me gusta mucho en inglés, que dice, these two shall pass, en español es, esto también pasará. Esa la usan muchas de mis pacientes, un paciente me lo trajo a consulta y me quedé con maravillada, dije, perfecto, esta frase es la indicada para estos momentos de ansiedad anticipatoria. Entonces, me encanta porque esa frase es la que yo aprendí en Estados Unidos, en Summit University, diciendo, esto también pasará, esto también pasará. Y es una frase del maestro Saint Germain y del maestro Moria, entonces esto también pasará. Y ellos le agregan una frase maravillosa que es, algo maravilloso está por ocurrir en mi vida. Y para darle más poder a la frase, cuando eres una persona espiritual o creyente, puedes decir, en el nombre de Jesucristo, algo maravilloso está por ocurrir en mi vida. Entonces, vienes como un antídoto a remover y a demoler ese pensamiento y esa emoción que está ya trincherada en tu cuerpo, como que algo malo va a ocurrir. Entonces, tú dices, no, algo maravilloso está por ocurrir en mi vida. Y de esa manera, contraatacas tú mismo con un antivirus a esas emociones que te están tumbando y no te dejan ser feliz. Viendo estos temas, cuando lo podemos hablar de una forma así, para que la gente lo vea, es algo práctico. Exactamente. Es algo que se puede manejar, que está en nuestras manos y no tenemos por qué desesperarnos. ¿Y qué más podemos hacer aparte de eso, Soraya? Sí, muchas veces hay que tener en cuenta las cosas que podemos prevenir. La ansiedad, realmente, en los ataques de pánico, es algo que ocurre muy de repente, que no sabemos cuál es la causa realmente, pero las crisis de ansiedad son prevenibles, como comentaba anteriormente. Sí, son prevenibles. Muy bien, las crisis de ansiedad son prevenibles, como dice Soraya. ¿Y por qué son prevenibles las crisis de ansiedad? Si también aparecen de un momento a otro, la gente está durmiendo, o se levanta y dice, no, me siento mal, me siento desganada, tengo angustia, el pecho se me sale, siento que algo malo va a pasar. ¿Cómo serían prevenibles? Muchas veces podemos entender que son prevenibles cuando hacemos hábitos saludables, cuando hacemos mindfulness, cuando realmente practicamos el estar presentes, el estar con una serenidad. Eso es algo que les recomiendo mucho a mis pacientes, realmente evitar la acumulación de estrés, evitar sobreexigirnos. Si estamos delicados de nuestra salud mental, debemos tomarlo como si estuviéramos delicados de nuestra salud física. Uno cuando está delicado de su salud física, no anda exponiéndose a altas temperaturas o cambios de temperatura bruscos. Por lo mismo, yo no me tengo que exponer a cambios emocionales bruscos, debo de protegerme, debo de cuidarme, y eso es algo que yo les recomendaría a las personas que están atravesando por crisis de ansiedad. Muy bien, muy bien, me encantó esa recomendación. Excelente, Soraya. Muchas gracias. Con eso nos vamos a hacer un corte y ya regresamos. Recuerda que estamos en nuestro programa Carina en Casa. Adelante producción. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Carina en Casa por la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos de una forma muy práctica orientándolo sobre este tema tan importante que son los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. A veces le podemos decir ataques de ansiedad porque de un momento a otro también las personas se bajonean, se ponen tristes, se ponen a llorar, no quieren salir de casa, no se quieren bañar, no quieren comer. Y se cierran, se cierran en sí mismos y se aíslan del mundo entero. Y eso puede durar días, a veces semanas. Y ya cuando acordamos hay una crisis de depresión. Entonces de la ansiedad tenemos un paso para la depresión, por eso es tan importante esto que estamos hablando, para que usted tome control de su vida y lo tome de una forma práctica. Una forma práctica de decir, ok, estoy en esta vida, la tengo que vivir, tengo que ver la forma de sonreír, tengo que ver la forma de salir hacia adelante. No me puedo quedar estancada en una cama o en una crisis pensando que ya la vida se terminó. Tenemos que vivir la vida y para eso tenemos hoy en este momento a Soraya que estamos entrevistándola sobre este tema tan importante. ¿Qué recomendaciones Soraya nos puedes dar para el público que nos está viendo y canen su vida, la mejoren? Sí, mi recomendación es, como les comentaba anteriormente, tener hábitos saludables y entender nuestras limitaciones también. Muchas veces estos ataques de pánico debemos de aprender a manejarlos en casa, pero si suceden más de dos veces en menos de un mes, es momento de asistir a los profesionales de salud mental. Y a la vez con las crisis de ansiedad, si estas nos superan, si se dan antebetos cotidianos como asistir al trabajo, como estar en un lugar cerrado, que eso se considera como claustrofobia, entonces eso ya debe de ser visto por un profesional que nos va a ayudar con las herramientas necesarias para, por nuestra cuenta, superar estas crisis. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Por ejemplo, ¿qué pasa si, vamos a ir un poquito al ataque de pánico, ¿qué pasa si está en la calle y le da un ataque de pánico al televidente que está viendo este programa? Listo. Ahí hay un riesgo de correr peligro. Entonces, como si hubiese un temblor, como ustedes decían, o un terremoto, uno debe buscar un lugar seguro. Debe intentar entrar a un local, porque muchas veces se nos produce esta visión de túnel, entonces vemos todo como si todo nos estuviera atacando, o inclusive podemos tener temblores. Por eso es mejor sentarse, entrar a un lugar cerrado y pedir ayuda, un vaso de agua, respirar e intentar calmarse. Sí, eso es muy importante lo que acaba de decir Soraya, pedir ayuda. Le puede ocurrir en el bus, le puede ocurrir cuando esté manejando. Si usted está manejando, tenía un paciente que le ocurrió que él estaba manejando y habíamos estado hablando de este tema, entonces le dije, en el momento que sientes que te comienzas a caer sin respiración y sientes como que algo malo está ocurriendo en tu vida, estaciónate, estaciónate, apaga el carro y quédate ahí agarrado del volante hasta que te calmes, porque esto va a pasar. Y es algo importante que debe saber el público. Esto va a pasar, esto ya va a pasar. ¿Cuántos minutos va a durar? Dos minutos, tres minutos. Claro, va a ser eterno esos tres minutos, pero va a pasar. Y tienes que eso, guardártelo en la cabeza y mantenerlo como una memoria latente de que eso va a pasar. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, en este caso, a veces las madres están en la casa, están con hijos pequeños y les viene un ataque de pánico y gritan, y los niños se asustan, comienzan a llorar. ¿Qué le podríamos decir a esa mamá que de pronto le ha ocurrido eso o que le puede ocurrir? Claro, muchas veces hay cosas que no se pueden prevenir, como un ataque de pánico sin una causa aparente. Entonces, si empezamos a desbordarnos, lo mejor es usar técnicas para autorregularnos, ya que tenemos que tener en cuenta la salud y el bienestar de nuestros más pequeños. Entonces, como le comentaba, si hay olas de calor, usar un hielito. Si es que me está costando respirar, hay una técnica que a mí me encanta, que se llama 478, la respiración de 478. Inhalo por cuatro segundos, retengo por siete y exhalo en ocho. Esa respiración nos ayuda a autorregularnos emocionalmente y realmente, si la practicamos a diario, podemos llegar a evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Yo te voy a enseñar la técnica del tapping. Se la voy a enseñar a Soraya para que usted que está viéndonos en este momento la aplique. La técnica del tapping nos ayuda tanto cuando tenemos ataques de ansiedad, esas crisis de que no queremos salir, no queremos hacer nada, o cuando tenemos ya esa sensación de que nos va a venir un ataque de pánico. El ataque de pánico a veces puede venir como que te estás mareando, te estás mareando, y sientes que todo te está dando vuelta, y las personas dicen, me siento mal, siento que me voy a desmayar. A veces ese es el síntoma de que está comenzando un ataque de pánico. Y bueno, vamos a hacerlo así. Estos son dos dedos que tengo, y vamos a hacer presión en diferentes partes de nuestro cuerpo, que son puntos energéticos claves para que la energía fluya y que nos dan también poder. Entonces, estos dos dedos, más esta parte que se llama Kiki Karate, cogemos y hacemos así, y comenzamos a decir frases de poder. Y decimos, todo está bien, todo está muy bien en mi vida. No toco este dedito, porque es acupuntura, cada dedo tiene una función, cada parte del cuerpo que vamos a tocar tiene una función. Entonces, comenzamos a decir frases de poder. Todo está bien. Mi vida está muy bien. Yo me siento muy bien. Estoy feliz. Estoy muy bendecido. Estoy agradecido. Estoy feliz. La vida me ama. Yo amo a la vida. Mi familia me ama. Yo amo a mi familia. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Entonces, son como pequeños golpecitos que nos damos en ciertas partes del cuerpo, aquí en la parte karate. Este primer dedo no lo tocamos. Tocamos el dedo acá, estos dedos, esta parte de aquí del cuerpo. Podemos tocar esta parte de la cabeza también, la corona, arriba de los ojos, debajo de los ojos, debajo de la nariz, en el mentón, en estos dos huesitos que tenemos aquí. Y debajo de las axilas. Entonces, golpeamos, dándonos pequeños golpecitos con amor y vamos añadiendole frases de poder. Entonces, no las podemos inventar, frases lindas. Vamos a hacerlo juntos, Soraya. Listo. Muy bien, decimos, todo está bien. Todo está bien. En mi vida todo está bien. En mi vida todo está bien. Soy una mujer muy bendecida. Soy una mujer muy bendecida. Estoy feliz. Estoy feliz. Mi vida es bella. Mi vida es bella. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Amo a la vida. Amo a la vida. Amo a los demás. Amo a los demás. Estoy muy bendecida. Estoy muy bendecida. Estoy feliz. Estoy feliz. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, todo está bien y listo y esto lo hacemos tres veces, cuatro veces, cinco veces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que lo hagamos cinco minutos, ¿sí? Cinco minutos, ¿por qué? Porque en esos cinco minutos estamos golpeando estas partes del cuerpo que son muy especiales para soltar esa energía que está ahí apresionada y por otro lado estamos utilizando el poder de la palabra hablada y ese poder de la palabra hablada va a reprogramar nuestro subconsciente y en nuestro subconsciente está todos esos miedos, todos esos temores que nos están causando estos problemas de ansiedad o también de ataques de pánico, todo lo que está en nuestro subconsciente es la memoria de todo lo que hemos hecho, bueno y malo, entonces hay que reprogramar ese subconsciente para controlar esos ataques de pánico y ansiedad, ¿qué te pareció la técnica? Me encantó, la he escuchado, me la han recomendado un montón de veces pero nunca he tenido la oportunidad de hacerlo Bueno, es muy fácil, enséñasele a los clientes, te tienes que aprender solamente los puntos donde tiene que tocarse el cliente y decirle firmemente, es poderoso, me costó aprender esta técnica, muchos miles de dólares en Estados Unidos y ¿cuánto tiempo dura? Tres minutos, tres minutos y porque dure tres minutos no significa que no sea valiosa, es poderosa Bueno Soraya, te quiero agradecer, ha sido una linda entrevista, muchísimas gracias Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de haber estado aquí y de poder compartir lo poquito que sea Sabes mucho y vas a seguir aprendiendo y recuerda que con el tiempo vas a tener mucha, mucha experiencia maravillosa Gracias Así que te besó lo mejor Muchas gracias Que todos ustedes recuerden siempre buscar ayuda, los terapeutas, los psicólogos estamos formados para eso Así como a veces buscamos un experto en matemáticas para ayudar a nuestros hijos Necesitamos un buen psicólogo, un buen terapeuta para ayudarnos en nuestra parte emocional, mental, familiar y en nuestra vida Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta, soy terapeuta familiar Y recuerden, podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo Nos vemos mañana, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!